Lo que generan las redes y lo que genera el fútbol también. Bueno, cerrará la vigésimo tercera fecha con un Vélez necesitado de puntos. Claro, muy comprometido por supuesto con la tabla de promedios. Recibía a uno que está tan necesitado como el que es el Pirata. Un Belgrano que está ante último en la tabla. Vélez venía a perder 2 a 0 frente a Lanús. La salida de los equipos, la salida del Pirata y el saludo entre Omar de Felipe y el gallego Méndez. Tiro de esquina de Nico Domínguez. Fausto Brillo que reclama el agarrón dentro del área de Cristian Lema. Pero Darío Herrera considera que no hay penal. Bueno, prácticamente el mismo agarrón que acabábamos de ver en Banfield, ¿no? Habría que unificar criterios, muchachos. La indicación de Omar de Felipe, el segundo tiempo con un Belgrano que a los 7 minutos ya encontraba a través de la cabeza de Cristian Lema el primer gol del encuentro. 1 por 0, 8 goles en 90 partidos con la camiseta del Pirata. Para Lema que además conseguía su tercer tanto en el torneo, ¿eh? Importantísimo, decíamos, un Belgrano que está muy necesitado de puntos. Pelotazo. El tanque Pabone que la baja para Juan Manuel Martínez. El burrito que va por afuera, que busca el centro, sí. Que va a parecer la cabeza de Diego Zavala increíble lo que se perdía el Fortín. Un Vélez que hasta ahora se ubica 22º en la tabla. Pero el burrito Martínez, un rebote de Federico Lertora. Y fíjense, ¿cómo se arma la contra para Belgrano? Matías Suárez. Que se escapa en velocidad. Que va a buscar el 2 a 1. Habilita bien a Federico Lertora. Que no va a dudar, que va a sacar ese remate. Ese derechazo, minuto 17. Y en apenas estos minutos ponía las cosas 2 a 0. Este es apenas su segundo. Tanto en primera edición, en 131 partidos. Tiene un promedio parecido al mío. ¿Es serio? Sí. Muy bien. Un gol cada 130 partidos, más o menos. Festejaba. Era el 2 a 0. Matías Vargas con la pelota larga. ¿Para quién? Para Mariano Pabone. El taque que él aguanta porque estaba esperando que llegue a sus compañeros. Es que va en el dual, sí. Recorta, sabiendo que Cristian Lema ya estaba amonestado. Buscó y generó la falta. Lema que va a ver la segunda amarilla. Que iba a retirarse del campo de juego dejando a Belgrano con un hombre menos. A falta de por lo menos 20 minutos más de partido. Y se venía Vélez. Y tenía que aprovechar esta situación. El centro a través de Santiago Cáceres. Sí. Alvarenga era el que enviaba ese centro. La cabeza Maxi Romero. Y Mariano Pabone que simplemente la tenía que empujar. La cinta de capitán. Mostraba allí. Y luego de sentenciar el segundo. Ir a buscar rápido la pelota porque todavía creía que había tiempo. Y había tiempo. Pero ya van a ver lo que sucedía al final del partido. Séptimo grito en el torneo para el ex delantero del River. Delgadillo con el envío. La toma Lucas Acosta. Y miren. Miren el reloj también. Dos minutos faltaban. Lucas Acosta. Miren cómo lo mira de reojo. Hasta acá el tanque estaba por detrás de Acosta. Acosta que está mirando. Pone la pelota ahí. Claro. Bueno, no lo ve a Pabone que le roba muy bien la pelota. Le virló la cartera como dirían por allí. Pero después. La enfermiento. Sí. Después fíjense cómo termina definiendo mal. Podría haber sido la empata de Vélez. Y lo buscaba. Y Maxi Caire que sacaba el lateral. Y Pabone con el remate. Lucas Acosta tapando bien el primer palo. Que siempre el arquero no le iba a alcanzar a Vélez. Que terminó cayendo 2 a 1 ante Belgrano. Bueno, los últimos nueve partidos de visitante en el torneo para Belgrano. Volvió a ganar después de ocho partidos. Y vaya que necesita los puntos. Belgrano, recordemos que está ante último en la tabla. Se reencontró con el triunfo de visitante este 2 a 1 frente a Vélez. Bueno, como para no, ¿no? La alegría, la sonrisa. Así era el vestuario del pirata. Enel Fortín. Y un Belgrano que sumó tres puntos importantísimos. No hicimos un buen partido. Creo que entramos en un juego que no nos convenía. Creo que Belgrano nos planteó un partido cerrado. Y bueno, no entendimos cómo jugar este partido y lo perdimos. Así que, nada, hay que seguir trabajando y tratar de enfocarse en lo que viene y entendiendo los errores que tuvimos. Bueno, es la irregularidad que venimos mostrando. Esta es la realidad. Sí, fue un golpe. Pensábamos hacer otro partido. Pero bueno, te vuelvo a repetir. No supimos salir de lo que nos propuso Belgrano. Sabíamos que la posibilidad de que nos complicaran era una pelota parada. Y de lema especialmente, el jugador que tuve, que conozco, si no éramos inteligentes para atacar, íbamos a quedar expuestos a una contra, que fue lo que pasó. ¡Gracias!